La prueba no es tan horrorosa como era cuando yo lo hice, porque cuando yo hice la prueba en abril me metieron, eran tres palos, dos en cada uno de mis, dos nostrils, uno aquí, uno aquí y uno dentro de la boca. ¿Al mismo tiempo? No, al mismo tiempo, pero primero un hoyo, después el segundo hoyo, después la, de cualquier forma eso fue horrible. Es como un Q-Tip pero grande. Eso fue horrible, largo. Claro, no, ellos, los médicos saben esas cosas, yo no me meto en eso. ¿Y te sentiste como que te estaban masajeando el cráneo? Fue horrible, yo solo me acuerdo que fue horrible, hasta lo grabé haciéndolo, fue horrible. O sea, le dijiste tú al señor, grábeme mientras lo está haciendo, ¿no? Algo, no, yo mismo lo grabé. Como un selfie. Pero fue horrible, no me gustó, fue horrible. ¿Y tienes el video por ahí? Ah, no, es un audio. Oh, es un audio. ¿Y gritaste o no? No grité pero fue bien inconfortable cuando me hice eso. Bueno, pues yo conozco bastantes personas y la razón por la que te preguntaba, ¿verdad? Es porque la gente siempre se está haciendo la prueba, ¿verdad? Pero cuando le dicen a uno que está negativo es como que te acaban, acabas de graduar o... Ya, pero ya no lo puedes tener de nuevo y vas a tener que hacerte otra prueba, yo supongo, yo no sé. Ajá. Bueno, eso es de que... Bueno, de cualquier forma, antes de empezar con el programa le quiero decir, pues, feliz cumpleaños a mi prima, mi prima Silvia Guadalupe Klein. Ella me lleva unos 12 años. So, le quería decir feliz cumpleaños a ella. Hoy es junio 30. Ah, no voy a mencionar que hoy también es el cumpleaños de Mike Tyson, pero es otra historia. Pero el punto es que es cumpleaños de mi prima y que ella la pase bien con familia todavía en esta cuarentena. Todas mañanitas que canta el rey David. Y, Alex, ¿cuántos años tienes tú? Cuarenta. ¿Qué te lo tienes sin cuarentena? Ale, pero no quería decir eso en el aire, Marcos, cara. Me va a... Me va a... Ahora voy a morir, salvo. ¡Voy en churra! De cualquier manera, feliz, feliz cumpleaños, que cumpla muchos más. Ya, feliz cumpleaños a mi prima Silvia Guadalupe Klein. A ver, pues de cualquier forma, a regreso a los que estamos aquí, pues yo soy el abogado Alexander Cross. Y nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Representamos a las personas que han sido, pues, arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía, en el norte de California. Si alguien en su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía, norte de California. También las personas que quieren aprender más sobre los casos penales, los casos criminales aquí en el área de la Bahía. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. La suscripción a este canal es gratis y ahí pueden hacer preguntas en la sección de los comentarios de los videos que hacemos. Así podemos responder con más videos en el futuro. Pero ahorita estamos en vivo en la grande 1010 para hacer sus preguntas. Si usted quiere hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, simplemente llame a la 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938 para hacer sus preguntas con respecto a las leyes penales. Hay mucha gente, Marcos, ahorita que están encarcelados por esto, el virus y todo eso. Pero también porque personas han sido acusadas por haber cometido delitos, por eso están encarcelados. Y muchas veces las familias no saben qué hacer. Por eso le decimos a la gente que si alguien en su familia, un amigo suyo está encarcelado y tienen la duda que posiblemente no tienen representación, pues que nos den una llamada al 1-800-530-1800. Ayer yo fui a visitar a un señor en el condado de Colusa, un poco lejos de aquí, unas dos horas de aquí. Y fui a visitar a esta persona en la cárcel que había sido acusado de un delito muy serio, delitos sexuales. Y él me había dicho que él estaba en cárcel ya por casi un mes y que ninguna vez el defensor público lo ha ido a visitar. Y no solo eso, pero que él no hablaba, el cliente no hablaba nada de inglés y el defensor público no hablaba nada de español. Y estamos hablando de un caso muy, muy, muy serio donde este señor se estaba enfrentando o se está enfrentando a varias sentencias de vida. Imagínese eso, aunque él se está enfrentando a varias sentencias de vida, el defensor público ni una vez ha llegado a visitarlo. Y aunque lo visitara, ¿cómo se iba a comunicar con él? Porque el defensor público no habla nada de español. Por eso le decimos a la gente que si usted tiene familia o amigos que están en la cárcel, llame a nuestra oficina para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Porque hay mucha gente que está en las cárceles ahorita, es bien preocupante, está en la cárcel en particular porque está pasando este virus. Y hay mucha gente que está encarcelada que ahorita no tienen representación. Y porque las oficinas de los defensores públicos son de bajos recursos y también tenemos menos personas trabajando ahí en las cortes. Entonces, es muy importante ahora, teniendo familia o amigos en la cárcel, llamar a nuestra oficina para hacer una cita para hablar de los casos de ellos al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Marcos. ¿Y cómo se gana uno varias vidas en la cárcel? Bueno, a mí, por ejemplo, supongamos que una persona ha sido acusada de tocar sexualmente a una menor de edad que tiene menos de 10 años. O sea que te pueden dar cárcel por vida por una ofensa como esta. Uy, ya, si una persona es acusada de penetrar sexualmente a alguien que tiene menos de 10 años, cada una de esas ofensas conllevan una pena potencial de vida en prisión bajo el código penal sesión 288.7 paréntesis A. Perdón, cada una de esas ofensas, lo cual quiere decir que si la niña recuerda que este señor lo hizo cuatro veces, cada una de esas ofensas. No, explíquelo en cuatro. Ya, exactamente. Es decir, cada una, cada una, cada un asalto es... Por ejemplo, si a mí, mire, voy a decirlo en el aire, somos adultos aquí, que ningún niño esté escuchando esto, pero somos adultos aquí, si un hombre es acusado. Yo no estoy diciendo que la persona es culpable, ¿ok? Voy a estar bien claro con esto. Si una persona, si un hombre es acusado de tener relaciones sexuales con una niña de, no, 8 o 9 años, ¿ok? Cada vez que la supuesta víctima dice que ocurrió, en particular, si puede dar buenos detalles de lo que pasó y razones por las cuales se recuerda la fecha, cada una de esas ocurrencias va a ser un cargo separado. Un cargo separado, no es solo un cargo, no, es por cada vez que la persona ha cometido la falta, supuestamente. Bueno, mira, ya que estamos en el tema, damas y caballeros, usted tiene una pregunta, 415-552-2938, 415-552-2938. Y como dijo Alex, ¿verdad?, pues esto es ahorita un sector para adultos, cuando, tú siempre, pero estamos hablando de asaltos sexuales, no solamente de niños, sino que también entre un hombre y una mujer, por decirlo. Bueno, es un poco diferente el castigo, pero ya. Ok, pero tú siempre empatizas si hay o si no hubo penetración. Pues porque los castigos son diferentes dependiendo penetración o no, ¿me entiende? Por ejemplo, si una persona está, si un hombre está violando a una niña que tiene menos de 14 años, violación requiere penetración, bajo el código penal de sesión 269, paréntesis A, paréntesis 1, eso conlleva también una pena de 15 a vida en prisión, eso es vida en prisión en efecto. Entonces, sí, eso requiere penetración. Ahora, si no estamos hablando de penetración, es un poco diferente los códigos. Por ejemplo, si un hombre es acusado de un acto ludo y lascivo con una menor de edad, donde le toca pecho, trasero, vagina a una niña que tiene 14 años o menos de 14 años, pues eso no va a conllevar una pena de vida si no había nada de penetración. Todavía conlleva una pena potencial de hasta 8 años en prisión, más tener que registrarse como un delincuente sexual por vida, pero no es un castigo de vida en prisión. Y si la víctima tiene más de 14 años, pues el castigo es aún menos serio. Si es de 14 a 17 años, pues ahí estamos hablando de una violación del código penal de sesión 288, paréntesis C, paréntesis 1, que también es un delito grave, pero eso todo solo conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal. Esa es la cosa que con la edad, con más edad, el castigo es de menos y menos y menos, Marco. Perfectamente bien. Y damas y caballeros, si usted tiene una pregunta para Alex, ya sea un ticket que le dieron porque se pasó una luz o le tomaron una foto, o si usted está pensando que a lo mejor ha llegado el momento de limpiar su récord. Es una cosa bien común. Cualquier problema que usted tenga, nos llama al 415-552-2938. Mientras escuchamos sus llamadas telefónicas, Alex siempre nos dice que él trae unas preguntas que le han llegado, porque usted puede hacer sus preguntas a través de dónde, ¿eh? Oye, no, las personas nos pueden hacer preguntas por medio de nuestra página o nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Aria de la Bahía. El canal de YouTube que tenemos es Abogado Criminalista Aria de la Bahía. La suscripción a ese canal es gratis y las personas nos pueden hacer preguntas ahí con respecto a todos los casos penales. Y si nosotros recibimos muchas preguntas por medio de nuestro canal de YouTube, una pregunta que recibimos recientemente fue por medio de una persona que fue arrestada por pegarle a su hijo en la escuela. Y aquí viene la pregunta. Abogado, un día fui por mi hijo, estoy separado de mi esposa por un caso de violencia doméstica y tenemos custodia compartida. Mi hijo se puso rebelde y yo lo traía pues tomado de la oreja. El seguridad o la seguridad de la escuela me detuvo y llamó a la policía. Ya, porque si el niño sufre una condición traumática, un morete o cortada o está bien súper rojo, a usted le pueden presentar cargos por abuso infantil. Eso es un delito grave aquí en el estado de California bajo el código penal de sesión 273A, paréntesis A, que conlleva una pena potencial de hasta 6 años en la prisión estatal. Aquí en el estado de California sí existe el castigo corporal. Es perfectamente legal castigar a los niños corporalmente, pero tiene que ser con la mano abierta y con la mano abierta generalmente en el trasero y no se le puede dejar marcas. Ahora, yo sé que hay mucha gente que le pegan a sus hijos usando chancletas, chanclas, el cinto o cincho, dependiendo cuál parte de dónde eres, de Latinoamérica. Un alambre. Alambre, lo que sea. Pero un cargador de teléfono, iPhone, lo que sea. Claro. Lo que sea, ¿me entiendes? Pero el punto es que eso es ilegal. Aquí en el estado de California no se puede usar ningún objeto para pegarle a los niños. Y yo he dicho esto muchas veces en el aire, pero me voy a repetir. Yo creo que yo he dicho esto en el aire. Estoy 100% seguro que lo he dicho. Yo recuerdo que yo estaba meses atrás. Yo estaba viendo un meme, un meme, como dicen, donde estaban diciendo, así es como la gente latina castiga a los hijos. Y así es como la gente norteamericana o anglosajona castiga a sus hijos. Y la mamá norteamericana, anglosajona, le estaba diciendo al hijo, váyase a su cuarto. Y la mujer mexicana le estaba pegando al hijo con un cinto. Y la gente, ja, 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 riéndose del meme, ja, 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 ja. Y yo fui el que puse, mira, pero la persona, la mujer mexicana está cometiendo un delito. La otra no. Ajá. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas 415-552-2938. Por favor, no se espere hasta que terminemos el programa para comenzar a llamar. Llámenos ahorita mismo para personalizar su situación con más detalle. Buenos días, ¿con quién hablamos, Alok? Buenos días. Buenos días. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias porque está hablando acerca de eso, del tema de los niños. Yo sé que no, no, los niños, claro, hay que cuidarlos y todo, pero el sistema aquí con un poquito, no lo deja a las personas que los críe o no, y con cualquier cosita se los quita el sistema, y ya después, cuando están grandes, le echan la culpa a los padres. El sistema, sabes, está como para hacer negocio. Gracias. Ya, eso no es, eso es indudable. Sí, el sistema está ahí para hacer negocio. A los fiscales les dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ustedes obtienen. Si usted trata de pelear su caso, siempre lo van a amenazar con castigo adicional. No, eso definitivamente es puro negocio. El sistema de los Estados Unidos es 100% puro negocio, pero no puedo decir de los Estados Unidos, yo creo que de todos los países es puro negocio. Pero, Alex, esto refleja lo que la sociedad quiere, o sea que estas son leyes que yo me imagino son aprobadas por los legisladores, porque la gente, eso es lo que ha pedido, no. No, no, las legisladores escriben esas reglas y a veces la gente no vota por esas reglas, o cuando las ponen a votaciones, escriben las votaciones de una forma donde están tan complejas, la gente ni sabe a qué están votando y para qué están votando, o sea, no, absolutamente no. La legislación lo hace, voy a decir, 95% de las circunstancias con las que no hay las leyes, lo hacen sin la consideración de los deseos del público. Bueno, vamos a analizar esto, el teléfono aquí es 415-552-2938, si usted tiene un comentario o alguna pregunta, con mucho gusto se la recibimos. Pero, Alex, ¿me vas a decir tú que en los Estados Unidos preferiríamos tener leyes que permiten que al chavo le den sus interazos por malcriado? Bueno, la cosa es esto, aquí en el estado de California todavía dejan que usted use daño, use a castillo corporal. La mano abierta. El problema es que personas lo llevan al extremo. Por ejemplo, yo tuve un caso años atrás, años atrás, pues recientemente tuve otro caso donde un señor fue acusado por abuso infantil, una violación del código penal, sesión 273 AA, donde él fracturó el brazo de un niño. ¿Me entiendes? Fracturó el brazo de un niño. Y este señor se está enfrentando a unos 6 años por el delito, más 3 años adicionales por causarle daño grave al niño. ¿Ok? Ahora, este caso se ha batallado por un buen tiempo y, afortunadamente, se va a llegar a un arreglo donde este señor no va a tener que ir a la prisión. Eso es fantástico el arreglo. Pero el punto es que no queremos que la gente, la sociedad no quiere, y los legisladores, de una forma u otra, no quieren que los padres lleven estos castigos al extremo. ¿Me entiendes? Una cosa es pegarle a un niño porque hizo una cosa mala, el otro es que darle el brazo a un niño. Es el problema. Que en este caso están unas personas que fracturó el brazo de su hijo. Ok, perfecto. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la COVID. Obviamente está con nosotros. Y, Alex, tú has de saber que, pues, porque estás siempre enterado, son 1,080, 1,080 los prisioneros, tengo entendido, que están en San Quintín. Oh, la grande. Que tienen COVID, y luego estaban trasciendo un transfer a otra cárcel en Bakersfield, y también eso lo tuvieron que detener porque algunos de ellos salieron. Ahora, ¿hay defensa? ¿Puede uno tener un abogado que abogue por uno para que lo dejen salir más temprano o algo para evitar que le pegue a su hijo, a su hermano, a su papá el COVID en la cárcel? Ya, hay ciertas mociones que se pueden hacer donde se puede abrir una audiencia en la corte bajo una teoría de habeas corpas, donde en efecto se dice, ok, pues, esta persona está encarcelada, pero aparte la cárcel se está enfrentando a un castigo, pues, no por el Estado, pero por la naturaleza, vamos a decir, dentro de colmías. Porque no sé cómo de natural es eso, pero eso es otra historia. Pero el punto es que, basado en eso, a veces hay mociones que se pueden hacer para que las personas puedan salir por medio de un monitor electrónico. Pero todo también va a determinar, van a tener que balancear el peligro a la sociedad. Si estábamos hablando de una persona que es súper violenta, ese argumento no va a volar muy bien. Pero si estamos hablando de una persona que está en una cárcel, el condado, o prisión estatal por un delito que no es de violencia, eso es algo que la corte puede considerar. Porque a la misma vez la corte no quiere, mejor decir, el Estado no quiere ser demandado por ser la causa de la muerte de una persona. Y ahora, una persona que estuviera considerando esto, ¿necesitaría un abogado que tú creas? Absolutamente. Un abogado penalista tuviera que ir a la corte, tuviera que hacer una moción, se tuviera que argumentar el caso basado en una teoría de heridas corpas para poner ese argumento de que no es justo, de que la persona está encarcelada. Y como yo dije, la corte va a balancear eso, lo van a tener que balancear contra el cargo por cual la persona fue encontrada culpable. ¡Wow! Pues muy interesante. Mientras tanto, damas y caballeros, Alex, obviamente tiene un teléfono donde usted puede llamar. Sí, Marco. Si alguien en su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y si quisieran aprender más sobre los casos penales, los casos criminales aquí en el Área de Bahía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de Bahía. La suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario de los videos abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Y así de rápido entra al aire este caballero. Dígame, joven. ¿Estoy con el abogado? Sí, señor. ¿Cómo puedo ayudar, señor? Tengo una pregunta. Tengo arresto por un DIY. ¿Usted fue arrestado por manejar bajo la influencia? Sí. ¿A cuándo? Tiene como un medio año. ¿Medio año? ¿Usted fue arrestado o alguien que conoce? No, yo fui arrestado. Ok. ¿En cuál ciudad? O soy indocumentado. Ya. Tengo miedo de contratar a un abogado, terminar, acabar con lo que me diga el juez, pero tengo miedo de que me vuelvan, por decir, como arrestar o arrestar. No, 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 no. Es peor ignorar la cosa. No, 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 no. Mire, es muy importante, no hace diferencia a su estatus migratorio. No hace diferencia a su estatus migratorio. Un caso penal, un caso criminal, generalmente es un caso estatal. En la corte estatal, a ellos no les importa su estatus migratorio. Corte federal, un poco diferente. Pero en la corte estatal, a ellos no les importa su estatus migratorio. Si usted tiene un caso penal, incluyendo manejar bajo la influencia, llame a un abogado penalista inmediatamente para arreglar su situación. ¿Y usted fue a las cortes? No, este, por miedo, bueno, es que, ya sé, todo se va a... No, 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 eso hace su situación peor. No, eso hace su situación peor porque el juez va a imponer una orden de arresto. El juez va a imponer una orden de arresto, lo van a estar buscando, y ahí sí van a tener una base para encarcelarlo y posiblemente ponerlo en manos migración. No, usted, no, ignorando esto, está haciendo la situación peor. No, un abogado penalista va a tener que ir a la corte, va a tener que abrir una audiencia en la corte para hablar con el juez para quitar la orden de arresto. Ya que se quite la orden de arresto, el abogado va a tener que ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan. Después el juez tuviera que dar una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Pero yo deje preguntarle, señor, usted dice que esto pasó como medio año atrás. ¿En cuál ciudad pasó esto, señor? ¿En cuál ciudad? Fue en Chulavista. ¿En Chulavista? Sí. Es súper importante contratar a un abogado penalista allá en Chulavista lo más pronto posible, allá en Chulavista lo más pronto posible, para que el abogado pueda ir a la corte, abrir una audiencia para quitar la orden de arresto. Ya que se quite la orden de arresto, se tiene que ordenar toda la evidencia y se tiene que estudiar toda esa evidencia. Y después, basado en cómo se ve esa evidencia, se tiene que hacer una determinación si este caso se debería de llevar a un juicio por jurado o si el caso debería de arreglarse con la fiscalía. Pero no, señor. Nunca. A mí no me importa su estatus migratorio. Nunca, nunca, nunca ignore su fecha de corte. Llame a un abogado penalista allá en Chulavista lo más rápido posible. Oh, muy bien. Ok, pero no lo ignore, porque ignorándolo está haciendo la situación peor. Y todas las personas que nos están escuchando ahorita en el aire o que nos están viendo en Facebook, muy importante, no me importa su estatus migratorio, nunca ignore su fecha de corte. Ignorando su fecha de corte, siempre, no casi siempre, no, siempre va a ser su situación peor. Siempre hace la situación peor ignorar una fecha de corte. Si usted tiene una fecha de corte pendiente, llame a nuestra oficina inmediatamente al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Abogado penalista, abogado criminalista, Marcos. Perfectamente bien. Pues, Alex, lo único que me queda es decirte muchas gracias por tomarte el tiempo y venir a visitarnos hasta acá al estudio y especialmente con esa fabulosa máscara que te pones. Tenemos una llamada telefónica, pero primero, dime sobre tu teléfono. Ah, sí, Marcos, si alguien es su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito y necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el área de la Bahía, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a ver si tenemos una pregunta por teléfono. Buenos días, saludos, buenas tardes. Hola, Marcos, ¿cómo estamos? Aquí estamos de película, dígame, joven. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Una pregunta sobre un compadre. Fíjese que se está cortando, Retefeo. Acérquese más o sáquenos del alambre, por favor, porque queremos escucharlo. Entonces, luego le decía que ese compadre me comentó que no me presentaba a la corte, pero yo dije, no, es mejor presentarse a la corte porque si no va a ser más fiel la cosa. Ya, nunca le escuché a alguien que no es abogado criminalista. Nunca haga eso, nunca ha sido eso. Entonces, ese compadre también le dijo a su hijo, no, no te presentes a la corte porque te van a besar y va a ser más fiel la cosa. Mejor cájate y con el tiempo se va a ir borrando. No, no, un caso penal no se borra con el tiempo. No, un caso penal no se borra con el tiempo. Hay personas que llegan a mi oficina que buscan limpieza de las convicciones penales de un caso que tuvieron en los 1960s. No, no, un caso criminal no se borra con el tiempo. Es lo que yo le dije, es lo que yo le dije, bueno, este, entonces yo me presenté, me habló un día, cuando pasó hace tiempo, pues a mí me arrestaron por una, pues a mí me dijo, me habló otro día, no se presente, eso se borra, le dije, no, yo me tengo que presentar. No, usted o un abogado se tiene que presentar, usted o un abogado, pero nunca se ignora la fecha de corte, señor. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué peligro. Bueno, Alex Cross, de veras que ha sido un placer verte nuevamente. Y no solo eso, pero una persona que no es abogado no tiene el derecho de dar consejo legal. ¿Y se puede meter en problemas o no? Esa persona puede ser acusada de un delito por dar consejo legal. Una persona que no es abogado legalmente no puede dar consejo legal. Eso nunca le esté escuchando a su compadre, porque su compadre está cometiendo un delito dándole este consejo. Como te dice tu esposa, Alex, no le hagas caso a tus amigotes. Sí, así como dicen todas las esposas, ¿no? ¡Tengan mucho, Alex! Bye, bye, Marco. Bye, bye. Bye, bye.